Lo prometido es deuda, miren a papá pituco entra de baño. Con gorra y todo. Con gorra y todo, pero miren esta belleza, miren. Vamos, Ovaldo, ¿tú puedes? Eso, Ovaldo. No, no, no. En la naricita. En la barriguita. Miren cómo quedó papá pituco, es una momia. Compa, tengo miedo, lo voy a apagar, lo voy a apagar, lo voy a apagar. No, 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 no. Esto es lo más fuerte que he hecho en mucho tiempo. Si vienen para acá no hagan esto. Esto es lo más extremo que he hecho en mi vida, no lo hagan. Amigos, este va a ser un 24 diferente porque hemos venido a unas aguas termales. Hay guapa papituco con Cami. Venimos a este complejo de aguas termales que se ve increíble. Se ve bien bonito, ¿eh? Sí, ahí está la piscina. Vamos a entrar. ¿Cuánto cuesta la entrada? 7 dólares adultos y 3.5 niños y de tercera edad. Papá pituco paga 3.5 dólares. Mira, mira, mira esto. Mira, hay una isla de cocteles. Papá pituco, hoy promoción 4 por 1. Hoy papá pituco bebe. Papá pituco bebe. Mira, ve, hay piscinas de agua termal, turco termal, cava de barro, termas de contraste, cafetería e isla de cocteles. Vamos a ver qué tal. Uy, esto se ve bien bonito, amigos. Se ve bastante, bastante bonito. Tienen áreas para comer, para broncearse. Nos dijeron que la piscina de abajo era la buena, así que vamos a ir para esta piscina. Ay, te mojaste. Acá es donde nos vamos a establecer en esta mesita. Importante, hay que utilizar gorritos. Primera vez que vengo unos baños termales donde se tenga que utilizar gorritos, pero está bien. Los gorritos cuestan 1 dólar 30 comprado y alquilado 50 céntimos, 50 centavos. Parece a Donatello. Ajá, lo prometido es deuda. Miren, a Papá Pituco entra de baño. Con gorro y todo, pero miren esta belleza, miren. Desfila por ahí, otra cosa, Papá Pituco. Ahorita tenemos que bañarnos, tenemos que ducharnos antes de entrar a las piscinas termales. Estamos duchando para meternos en la piscina. Esta es la de niño, Emma. Oye, pero si está calientita. Voy a sancochar sopa de Oswardy Talks. Si te cuesta como adaptarte a lo caliente, ¿no? Te tienes que ir metiendo pelo a pelo, porque si no, vamos a ver cómo va a reaccionar Papá Pituco cuando venga. Esta es la tibia, Sonia. Ya que hizo termas de contraste, ¿es más caliente todavía? Hay de distintas temperaturas. No sé si parte de esto voy a ir un poquito más frío, pero va subiendo. Hay unas que son así como que coye, pero ¿y entonces? Yo ni soy pollo para que me estén pelando. Oye, a mí me encanta la boba, me la pollo. ¿Ella dice? Sí, ella dice, tibiecito tú. ¿De qué más? Tiene que hermadura de tercer grado. No, pero si hay que meterse con cuidadito, porque te puede afectar la atención un poco, ¿ah? Yo voy a ir al hospital todas las noches subiendo. Ahí viene Papá Pituco. Miren a Papá Pituco. Está caliente, ¿no? Está caliente. Ah bueno, pero tú no eres frío lento. Tu no eres frío lento. Una quiere sufrirme. Tampo, el frío lento del agua es frío. Ahí está, lo prometido es deuda para papi tuco en las aguas termales. No, pero esta avenida para acá es contraproducente porque hoy es 24 y después de aquí vamos a querer dormir, ¿no? Vamos a llegar. Bueno, depende. Los seres humanos tienen dos necesidades que luchan entre sí, el hambre y el sueño. Algunos dicen, me voy a dormir y otros dicen, no, hay hambre. Lo bueno es que de una vez me voy a en chora a la casa, a prender la parrilla. De una vez empezó a llover, así que va a ser agua fría con agua caliente. El contraste total. Bueno, aquí estamos enseñando a nadar a Camila. Oye, la piscina se llenó de un momento a otro. Estaba sola y ahora se llenó. Estamos enseñando a nadar a Camila. Mira cómo flota sola. Ahí está flotando solita. Ahí está flotando solita, suavecita. No, pero no te asustes, Camila. Te asustas. Si tú te asustas, te hundes. Si te relajas, te quedas flotando. Vamos a un vino, es la cuenta de tres, Camila. Tienes que agarrar aire. Agarrar aire. Uno. Ya va, espérate, a la cuenta de tres. Agarrar aire. Cuando yo cuente tres, vamos para abajo. Uno, dos y tres. Papi, ¿tú qué opinas? Me gusta porque está cerca, está céntrico. No hay que agarrar carro en 20 minutos caminando a mi nivel. Pero tú eres papi, tú tienes que traer tu movilidad privada. No, para no molestar al chofer. Al chofer. Ah, ok, ok, está bien. Cinco minutos más tarde. Estamos entrando a las aguas de contraste. Tú, papá, no se va a meter ahí. Dale, métete tú, Sorano. Vamos a ver cinco. Métete, te métete. No, pero, Sorano, te tienes que meter después. No, 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 está muy frío, está muy frío. Vamos a ver televisión, vamos a ver televisión. Está muy frío. Está muy frío, está muy frío. Pero vamos a hacer el tema de contraste con los pies. Tres minutos. Vamos a ver. Contrastando los pies. Esta cita es heavy, Sorano. Esta cita caliente, caliente. Mira, ya están volver intentándolo. Dándolo todo. Dándolo todo. Vamos, Valdo, tú puedes. Eso, Valdo, rico, papá. ¡Hala, mierda! Puta, pero ya te vengo. Ya te vengo. Esto te hace frío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 sí, sí. Parece agua cerveza. Esto es de los cuatro o seis grados para esto. No, sí, de los cuatro. Pero viste que te sientes mejor. Mejor. Ahora tú te preocupas por otras cosas. Pero ya no te preocupes. Ya lo que te estaba dando para el agua caliente no. Viste, princesa. Hay que echarse en todas las caras. En todas las caras. Las tetas. Los brazos. Es julia. Hermana Pituca asistiendo a los gualditos. Para que se ponga hermoso y joven como yo. Acá en esta barriguita. Apá, ven para que te eche el rato. Agárralo esto. Come, vea. No, vea. Mira. Troco sí, pecho. Ahí viene Papá Pituco para la exfoliación. A ver, asistente de exfolio. Voy, voy. Exfolia Papá Pituco que ha venido de tierras lejanas a ser exfoliado con arcilla de cuenca. Uy, pero no lo que está frío. No, no, tienes que meterle así a la abuela. Lo que pasa es que le estás echando pura agüita. Ahora le tienes que echarle barro. En la esquina hay barro. Exactamente. Ahí está, ve. Ay, perdón Papi. Esto es cierto que te quedó. En las tetas. En la naricita. En la barriguita. En la espalda. Claro, pero es que es pechatele en la cara. Una en la cara, otra en los ojos. Miren como quedó Papá Pituco. Es una momia. Cinco minutos más tarde. Miren, estamos aquí en un compartir en la piscina. Ah, mira, saluda a todos tus fans. Hola queridos followers de esta paliza. A ver. Estamos pronto en Perú o quién sabe en dónde. A donde nos lleve el mundo. ¿Quién sabe? Y ahora y el espectario se me quieren ver de vuelta por ahí en el canal. Pero de manera, o sea, como al lado de Valdito, no cámara. Pero bueno, les voy a enseñar el grupo del truco del día con el que tengo bocinado. Ahí está, tiene su maricita. Ajá. Mi ojo, aquí está. Ajá. Ahora. Ahí está, ve. Ahí está, ve. A ver. Ahora venga el usted. Ahora venga el usted. Aquí tengo mi maricito. Así. Ya vaya. La primera. Dale, papá, dale. Aquí. Ajá. 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 Esto no puede ser. Es mejor que paren hasta que alguien se saque el ojo. Es muy fácil. Mira, es muy fácil. Fácil para ti. Para ellos no es fácil. Mira, Irma, mira, Irma. Irma, pero mira primero, Irma. Mira lo que está haciendo tu tía. No, olvídalo. Ya, ya fue ya. Y bueno, ya lo último es venir al baño turco mixto. Que es un sauna. Ajá. Esta broma huele a eucalipto. Huele a gente que se enfermó. ¿Qué es eso? ¿Qué? No, vallina. ¿Qué es eso? No, volvete. Este es el baño turco de verdad. El pa' hombre. ¿Este es el de pa' hombre? Sí. Esto está heavy, ¿oyó? Y ya. Ah, ok, ok. Y fíjate, te echó un poquito en la cara y ya puedes respirar mejor. Esto me estábamos probando los pulmones. Oye, pero de verdad, si usted tiene COVID, venga pa' acá. Ahora sí, ¿ves? Papá pituco. Échate en la cara, échate en la cara. Y ahora respira. ¿Qué es eso? 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 Ya ha llegado la hora de irnos. Papá pituco. ¿Qué tal? Mi papá no se quería salir del sauna. Aquí está Camila Regañá. Se Regañá. No, pero de verdad, súper recomendado este lugar. Si vienen a Cuenca, tienen que venir de todas maneras a este lugar. Bueno, se acabó. Nos vamos relajados, pero tristes. Mira, a ver, descargan la piscina y le vuelven a echar agua caliente nueva. Pero nos vamos tristes porque nos gustó mucho este lugar, ¿verdad, papá? Yo creo que si viviéramos acá, vendríamos por lo menos una vez a la semana. Y si se ponen a ver, no es caro. Son 7 dólares que al cambio en Perú serían como 28 soles para venir de vez en cuando y relajarse. Y esto no es solamente diversión. Esto también es medicinal. Si vienen a Cuenca, tienen que venir a este lugar. Segundo día. Habla, compa. ¿Qué es lo que? Primera vez un video acá en el canal. En el canal. Primera vez, compa. Salve a la gente del canal. Eres virgen. Ya no eres virgen del canal. Esta es tu primera vez. Esta es tu primera vez. Esta es tu primera vez en el canal, compa. Tenía que venir hasta Ecuador para que salieras un video del canal. Claro, tú sabes cómo es. Tú vienes a grabarme. Yo no voy para allá. Miren, amigos. Ahorita estamos acá en... ¿Cómo se llama esto? Compacto eres el guía turístico. Este es el tourifé. Construido especialmente para los turistas. Por eso la palabra touri. Ah, ok, ok. Ya, entonces vamos a agarrar como una especie de teleférico que nos va a subir hasta un columpio, ¿no? Literalmente un columpio. Sí, sí, ese es un columpio. Tú sientes que vas a agarrar al centro de la ciudad, pero no. Te regresas nuevamente. Ah, ok. Ahí estamos esperando el teleférico que viene allí. Se nos sube. La entrada cuesta dos dólares. No, ocho solcitos, poca. Y de ahí entonces podemos subirnos en el columpio. Ahí está, vamos a lanzar papapituco por el columpio. ¿Cierto o falso? No, no valen los likes. Eso va porque va. No valen los likes. Vamos a esperar el teleférico que ahí viene. Y ahí seguimos reportando. Ah, mira. Nos ponen una identificación. ¿Para que suba? Ya estamos en el teleférico. Miedo. Yo tengo miedo. Líndanos como para allá. Sí, sí. Claro, porque tiene más peso acá. Oye, pero si da miedo, mira. Ahí va papapituco. Se está agarrado. Más agarrado que viene en moto. Oye, pero mira. Las vistas que se ven desde acá, amigos. Otra cosita, ¿ya? Las vistas increíbles. No es de las cosas más seguras en las que me he subido. No me siento para nada seguro, la verdad. Lo bueno es que es corto. Después de la mitad del camino es que uno empieza a sentir las cosquillitas de que uno va a morir. Vaya, esperemos llegar con vida. Parecía que fuéramos a pegar con las piedras. Es una locura. Ah, llegamos. Llegamos sanos y salvos, compa. Estos columpios. Alas, ¿se ven? Y ahí hay otro, pero ese sí te lleva como hasta allá. Parecía que te fueras ahí por la montaña. Vamos, vamos, antes que llueva, antes que llueva. Papá, ¿tú te vas a montar ahí? Después de ti. Papá Pituco se tiene que montar ahí, pero no quiere. No se siente impulsado por los likes. Habla, compa. Amárralo bien. Vamos, compa. Con fe. No. Tengo mucho miedo, compa, de verdad. Tengo mucho miedo. Epo, ¿y tu papá? Mi papá está allá. Se quedó. Ay, no, compa. Tengo miedo. Lo voy a apagar, lo voy a apagar, lo voy a apagar. No, 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 no. Cinco minutos más tarde. No, no, compa. Esto es lo más fuerte que he hecho. Es mucho tiempo. No, no, compa. No, amigo. Si vienen para acá, no hagan esto. Definitivamente. Debería recomendarlo, pero no voy a recomendarlo. No, es demasiado. Tenías que abrir los ojos, compa. Ok. Si abría los ojos, me iba a desmayar. No, no, no. De verdad. Compa, sobrevivimos. Sobrevivimos. De verdad. Este es lo más extremo que he hecho en mi vida. No lo hagas. No lo hagas. Ah, pues a menos mal que preservaste tu vida y no te subiste. Más sabe el diablo por miedo que el diablo. No, no, no. No, no, no. Oye, de paso nos agarró el aguacero en esta montaña. Tenemos que esperar que termine de llover para irnos. Hemos venido a este lugar donde está increíble. Y sobre todo tiene una vistaza hacia la ciudad. Este es otro leve, ¿no? Otro leve. Este quizás sea el baño con la mejor vista donde he estado. Increíble, de verdad. Increíble. Ustedes se imaginan estar sentado en el trono. Están viéndose ya relajación total. Ay, 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 miren. Estamos acá dándonos una comidita un poco cara, pero fancy. Mira, aquí llegó el piqueo. Algo para la dieta. Algo para la dieta, ¿no? Un panero. Está muy flaco. Deberías comer un poco más de grasa. Mira lo que se pidió Daniel. Un milkshake de Oreo. Está brutal. Pero eso sí, los precios están un poquito elevaditos. Miren esta hamburguesota. Vamos, así de sabor. Está tan bien como se ve. Mira, papi, tú no creo que se acabe. Buen provecho, muchachos. Coman tranquilos. Quiero que vean este rusto. Otra cosita, ¿ya? Este se llama el Touring. Es una zona bastante turística. Miren la arquitectura que tiene. Todos son restaurantes, bares. Es una zona bastante turística acá en Cuenca. Pero está bastante, bastante bonito. Lo único malo es que hace un frío de la patada. Yo ando con polo. Me estoy muriendo del frío después que llovió. Ya vamos bajando. Si ustedes vienen a Cuenca, tienen que visitar tres sitios sí o sí. El centro de Cuenca como tal, que es muy bonita. Ustedes lo vieron en los videos anteriores. Tienen que ir a los baños termales. Que de verdad esos baños termales son los máximos. Y tienen que venir para acá, para el Touring. Para que puedan observar estas increíbles vistas. Y sobre todo, barato. Las aguas termales, como les dije. Siete dólares la entrada. Acá ustedes pueden venir. Totalmente gratis. Solamente las diferentes actividades lo que ustedes van a consumir. Y ya. Ahí les dejo el dato para que vengan a disfrutar de esta increíble ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!